Oh si amigos, la mejor collab que va a tener este juego durante mucho tiempo está por llegar Y el día de hoy vamos a analizar a estos 4 grandiosos personajes de King of Fight Que saldrán dentro de muy poco tiempo en la versión global Así que si quieres saber todo lo que hay que saber sobre estos grandiosos 4 personajes Y por qué la considero la mejor colaboración que hay hasta la fecha Pues no te pierdas este video amigo ¡Comenzamos cracks! ¡Hey que más chicos! Soy Sarah Sangatsu, bienvenidos otro día más a este subcanal Denle a like su nota y sea Grand Cross ZeroZGamer El día de hoy vamos a hablar sobre estos grandiosos personajes de King of Fight Que están próximos a salir en la versión global Antes de iniciar quiero dar un agradecimiento especial a Steel Sponsor Por la traducción de los efectos de estos personajes Y empezaremos hablando de Mai Shiranui Un personaje bastante interesante Cuya habilidad pasiva dice así Cuando las habilidades de este personaje hagan rank up Es decir chicos, cuando suba el nivel de las cartas Ya sea por el efecto por ejemplo de Gauder o simplemente que se combinen Aumentará la estadística básica de este personaje en 15% durante dos turnos Esto es algo bastante útil porque todas sus estadísticas básicas van a aumentar Ese 15% durante los próximos dos turnos Por el simple hecho de hacer que su habilidad suba un nivel Sin duda alguna bastante interesante Ahora, su primer skill dice lo siguiente En su nivel 3 inflige 450 puntos de daño al enemigo Y reduce el indicador de movimiento definitivo en 3 puntos Eso es bastante interesante En su nivel 1 esta habilidad quitará un orbe Y en el nivel 2 quitará dos orbes Sin duda alguna una habilidad inicial bastante importante y bastante buena Que permite que este personaje tenga bastante control sobre el rival Entrando ahora en lo que es su segunda habilidad Dice lo siguiente En su nivel 3 inflige 250 puntos de daño a todos los enemigos Y aplica amplificar Recordemos que amplificar inflige un daño de 30% adicional por cada buff que tenga el personaje que lo aplica Esta es una habilidad bastante similar a lo que sería la de Derriere Sin duda alguna bastante importante Y esta combinada con su pasiva Sin duda alguna este personaje puede hacer bastante bastante daño Recordemos también que con su técnica ultimate dice lo siguiente Inflige 630% de daño a un enemigo Y hace rank U a todas las habilidades Eso significa chicos que va a detonar su habilidad pasiva Una vez que ustedes hayan utilizado su habilidad de técnica ultimate Y lo bueno de esto también es que subiremos un nivel en todas las habilidades que tenga el personaje en ese momento Sin duda alguna una combinación bastante poderosa Y que hace a este personaje bastante completo y autosustentable en este aspecto Sin duda alguna Mai Shinanui Un muy buen personaje de King of Fire Que podemos utilizar y que creo tendrá mucha presencia en el meta del futuro Asamiya Athena es el siguiente personaje a analizar Su pasiva dice así En PVP chicos Si un aliado derrota a un enemigo durante tu turno El indicador de la técnica ultimate de todos los enemigos se reduce en 2 puntos al final de tu turno Eso significa que vamos a ir reduciendo la técnica ultimate del adversario Bastante útil pero tampoco es que sea algo demasiado broken Ahora en contraparte a su primera habilidad dice que remueve la postura E inflige 500 puntos de daño a un enemigo Y aplica stun es decir mareo durante un turno Recordemos que la habilidad de stun impide al rival utilizar algún tipo de habilidad Sin duda alguna bastante interesante este personaje Su segunda habilidad dice lo siguiente Inflige 400 puntos de daño a un enemigo Y aplica detonación Recordemos que detonación inflige un 20% de daño adicional por cada porbe del medidor de movimiento definitivo que tenga el rival Así que mientras más cargado esté este medidor Más daño vamos a realizar Su técnica ultimate simplemente remueve las posturas e inflige 700 puntos de daño Esto puede llegar a ser bastante interesante, bastante útil Pero tampoco es que hallo que este personaje en particular sea el más roto de King of Fire Ahora es el turno de Omega Rugal Un personaje que sin duda alguna hace que este banner valga la pena Y es por ello que digo que este personaje es sin duda alguna una de las partes centrales junto con Ryu Que hará que sí o sí debamos tirar a esta colada Su técnica pasiva dice lo siguiente Si el HP de este personaje es del 50% o menos y sobrevive Los debuts que tenga este personaje se cancelan Y su HP se restaura al máximo Es decir un personaje que va a regresar a medio Claro está esto solamente se está limitado a una vez por batalla Además de eso todas sus estadísticas aumentarán un 15% Es decir este tío va a regresar más fuerte que nunca con esta habilidad pasiva Sin duda un grandioso guerrero que va a caer muy bien en el team inmortal Recordemos que todos estos personajes son de raza humana Así que sin duda alguna tiene muchas combinaciones que podemos llegar a realizar con muchos otros personajes Ahora vamos a hablar sobre su primera habilidad Esta dice lo siguiente Inflie 250 puntos de daño a todos los enemigos Muy importante esta cantidad Y muy importante que sea AOE estratégica Y aplica penetración chicos ¿Qué es la penetración? Pues triplica la tasa de penetración Es decir hace más daño de perforación amigos míos Sin duda alguna una combinación bastante bestial Que podemos llegar a tener con este personaje en el team perforación Su segunda habilidad dice lo siguiente Inflie 300 puntos de daño a un enemigo Y reduce las habilidades relacionadas con el ataque en 40% durante dos turnos Cuando hablamos de las habilidades relacionadas con el ataque Estamos hablando de todo Ya sea robo de vida, daño y cualquier otro tipo de cosas Como el ataque crítico Sin duda alguna una reducción bastante útil Que vamos a estar realizándole al rival Para evitar que nos haga tantos daños Muy, muy, muy útil Ahora su técnica Ultimate dice lo siguiente Inflie, escuchen bien Inflie 700 puntos de daño a un enemigo Y aplica Rouge Rouge recordemos que es carga Que sería que ignora la defensa Es decir va a ser 700% de daño neto Que vamos a estar aplicando Sin importar que tan alta sea la defensa del rival Y esto les recuerdo amigos míos Que es el porcentaje en la técnica Ultimate al nivel 1 Al tener este personaje 6 de 6 Créanme que van a tener un atacante definitivo Sin duda alguna bastante agresivo Que podemos llegar a utilizar muy, muy bien Sin duda alguna Omega Ruger Un personaje totalmente increíble Que no podemos dejar de tratar de obtener Para el último lugar dejé a Kyo Kusanagi El personaje que sin duda alguna Para mí, a mi criterio personal Es el personaje clave de este banner Es atributo rojo Lo cual significa que tiene muchas combinaciones Con muchos equipos Especialmente el mono rey Veamos su habilidad pasiva Que es una de las partes más interesantes De este personaje Y dice así Al comienzo de tu turno crack Al comienzo de tu turno Todos los enemigos recibirán Dos efectos de Ignite Dos efectos de fuego De llamarada Como quieras decirle Durante los próximos tres turnos Y reduce el daño recibido A todos los aliados Un 5% Por cada efecto Ignite Que tenga el enemigo Es decir Que ya de por sí Este crack Va a reducirnos el daño Que vamos a estar recibiendo En un 10% Nada más En el primer turno Pero recordemos que Ignite Es acumulativo Por consiguiente El siguiente turno Si el rival No se quitó El efecto de llamarada Vamos a acumularle Dos llamas más Así que reduciría El ataque O mejor dicho Aumentaría nuestra resistencia En un 20% Sin duda alguna Bastante útil Este efecto Además Que recordemos Que Ignite De por fin Ya va quitándole vida Al rival Al final de cada uno De sus turnos Sin duda alguna Un personaje Totalmente increíble Nada más Con esta pasiva Que además de eso Combina perfectamente Con Monfish Sin duda alguna Es lo que más me gusta De este personaje Porque por fin Podré tener Un personaje Que haga un juego Excepcional Con Monfish Que créanme Que tiene unas combinaciones Totalmente increíbles Pero de eso Vamos a hablar En un próximo video Así que si has llegado Hasta este momento Te sugiero chicos Que si quieres conocer Ese combo No se te olvide Activar las notificaciones Porque Estaremos próximamente Hablando de la combinación De estos dos personajes Que créanme Será increíble Ahora Continuando con la descripción Vamos a ir con su primera habilidad Que dice así Inflige 425 puntos de daño A un enemigo Y aplica Co-destrucción ¿Qué es co-destrucción 0? Pues Dice así Aumenta el daño Infligido Un 20% Por cada Debuff Que tenga El objetivo Recordemos chicos Recordemos que Ignite Se le va a aplicar Automáticamente Al inicio De nuestro turno Por consiguiente El enemigo Tendrá dos llamaradas Lo que significa Que tendremos Una co-destrucción De 40% Que aumentará 40% El daño Que vamos a estar Realizándole Al enemigo Por esta técnica Sin duda alguna Bastante Bastante Interesante Y muy útil Esta combinación Siguiendo con la segunda Habilidad Dice lo siguiente Inflige 250% De daño A todos los enemigos Bastante útil Que ataca a todos A la vez Y aplica Flame Flame Inflige 25 puntos De daño adicional Por cada efecto Ignite Que tenga El objetivo Volvemos Nuevamente Al inicio De nuestro turno El rival Va a tener Dos efectos Ignite Por simplemente Haber iniciado El turno Por consiguiente Esta flama Va a generar Un 50% De daño Es decir Que esta técnica A nivel 3 Va a generar 300% De daño Chicos Una cantidad Bastante decente Para hacer Un ataque A O E Continuando Con este personaje Su técnica Ultimate Dice lo siguiente Inflige 400 Y esto es a nivel 1 Lo recuerdo Inflige 490% De daño A un enemigo Y otorga Dos efectos Ignite A todos Los enemigos Durante los Próximos Tres turnos Si lo combinamos Con el primer Efecto Ignite Los primeros Dos efectos Que obtendremos Al inicio Del turno Sin duda Alguna Va a tener El rival 4 efectos De llamarada Encima de ellos Y si seguimos Atacando Con las técnicas De este rival De este personaje Disculpen En ese mismo turno Después de aplicar La técnica Ultimate Sin duda Vamos a generarle Un daño Bastante increíble Al enemigo Sin duda Alguna A criterio Personal Kiyoko Isanagi Es el personaje Que más va a resaltar En este banner Es el personaje Que si o si Debemos intentar Conseguir Porque todas Sus habilidades Lo complementan Y vuelvo y repito Su combinación Con Mompiece Es totalmente Bestial Una combinación Un dúo dinámico Que va a estar Dominando el meta A mi parecer Personal Pero Toca esperar A que llegue A la versión global Para saber Que es lo que pasa Bueno amigos Míos Ya con esto Terminamos el análisis De todos estos Grandiosos personajes Este banner O mejor dicho Esta colab Es a mi parecer Personal La mejor De todas Las que han salido Hasta la fecha En lo personal Me astuve de tirarle A todas las colaboraciones Anteriores Porque no me parecían Tan broken Los personajes Que venían Eran buenos Pero no tan broken Como este Y esta es una colaboración En la cual Si o si Voy a participar Ya para finalizar Amigos Les recuerdo Si es primera vez Que estás por aquí Y te gustó Este contenido No olvides suscribirte Y apoyarme Con un poderoso Like Siempre pueden Contactarme A través De la caja De comentarios E ingresar Al discord oficial De este canal Lo dejaré En la descripción De este video Soy Serosankexu Y nos vemos Como siempre En un próximo video Amigos Hasta luego Cracks